¡Muchas noches! Como siempre yo me encuentro muy bien acompañada, pero ¿saben con quiénes estamos? Pues si no saben, aquí se los voy a presentar uno por uno. A ver, van a pasar y van a dar su nombre y qué instrumento tocan. De este lado tenemos a... ¿Qué tal mis amigos de Canal 21? Mi nombre es Gerardo, tengo que acordar con el Grupo Exterminador y es un gustazo estar aquí con todos ustedes, saludando a la gente bonita. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Jesús Corona, baterista del Grupo Exterminador y saludándolos a todos ustedes. Mi nombre es Juan Corona, vocalista del Grupo Exterminador. Saludando a toda mi gente que nos está viendo ahí en su casita. ¿Qué tal mis amigos? Soy Benagordo Corona, tocó el bajo, estoy saludando a toda nuestra gente que está viéndonos. Mi nombre es Gustavo, tecleo de segundo a vos, saludos. Mis amigos de Puebla, ¿cómo están? Mi nombre es José Corona, bajista del Grupo Exterminador. Muy contento que nos hayan invitado. Y bueno, ya que se presentaron todos, ellos conforman el grupo que se llama... ¡Exterminador! Ahí está. Bueno pues, ¿qué tal les pareció la gente de Zacapuazla? La verdad, muy contentos de veras estar por acá por primera vez. Muy contentos, la verdad, la gente muy ambientosa. Les agradezco muchísimo, ya que estamos celebrando el 5 de mayo aquí en Mero del Corazón de Puebla. Ahí está. Y pues bueno, la verdad, yo siento que la gente los sintió muy, muy, bueno, los vi muy emocionados, coreando cada una de sus canciones. Me da mucho gusto, de verdad. ¿Es la primera vez que se presentan aquí? Ya tenemos, creo que una vez más, ya es la segunda vez que vinimos para acá. Ok. A ver, por acá, quiero que ustedes me platiquen acerca, si tienen algún disco, algo que promocionar. ¿Eres el que anuncia el disco? A ver, a ver. Claro que sí, mira, estamos promocionando ya nuestro disco número 26, se llama Pachangón en el Infierno. El primer sencillo fue una copa de olvido y ahorita estamos promocionando el sencillo número 2. Se los encargamos a todas las racitas, se titula como una bala. Vienen bastantes corridos, ya que teníamos aproximadamente 6, 7 discos que no sacaban los muchos corridos. Pero se los recomendamos, lo nuevo, nuevo de Exterminador, Pachangón en el Infierno. ¿Cómo los podemos encontrar? Cuenta de Facebook, Twitter, Instagram. ¿Quién lo maneja? A ver, tengo que recorrer a cada uno, a ver. Ahí en el Twitter, en el Twitter, estamos en club, arroba, club extermina, el Twitter es Grupo Exterminador, Facebook, Grupo Exterminador, ahí nos encuentran en todas las redes sociales, ahí estamos, ven fotos, todo lo que quieran, ahí van a ver. A ver, yo quiero que me digan, son solteros, viudos, casados, divorciados, rejuntados. Soltero. Dice, soltero, ¿a quién saca pues? ¿Tú eres soltera? Yo sí soy soltera, oye. ¿Si te gustan los hombres? Pues claro. Digo, porque aquí traemos el galán de galán. Ah, no, que pase, que pase, que pase. A ver, échate una cantada y que baile. Yo digo que él es la estrella de Exterminador, ¿no? Siento que la gente lo pide, lo solicita, lo llama, ¿no? Sí, mira, el chaparrito, pues acá se avienta como el ranchero rock por ahí, baila, es el bailador, es el que se quita la ropa por ahí, es el que le gusta mucho a las mujeres ahí, el chaparro. Y la verdad, te digo, pues hace mucho ambiente el muchacho. ¿Y ustedes se quitan la ropa en el escenario? Nosotros, nomás los gemelos. A ver, ¿dónde están los gemelos? Por acá están, miren. A ver, ¡ah, miren! A ver, ¡ah, miren! Oigan, yo sé que es un pecado preguntarles qué otros grupos les gustan, porque luego dicen, pues en mi grupo, ¿quién más? Pero coméntanos, ¿qué otros géneros o con quién te gustaría hacer una mancuerna? Porque ven que Sorita está pegando mucho, ya vemos a Duelo que en este momento está tocando, hizo una muy buena mancuerna con Grupo Palomo y entre otras agrupaciones que pues hacen mancuernas a ustedes, ¿qué les gustaría hacer una mancuerna con alguien más? Bueno, a ver, Flaco, tú diles ahí. Pues mira, ya estamos, ya que nos preguntaste esto, ya estamos por ahí cocinando algo, estamos ya con uno acá, bien rockerote, con Alex Lora, ahora próximamente, próximamente va a salir por ahí el tema que vamos a grabar, bueno, ya está por ahí, ya estamos grabando, ya nos vamos a meter por ahí las voces, para finales de año está el tema este con Alex Lora. Qué padre, a ver, no te me escondas, ven, platícanos. No, no, nada de eso. A ver. Nada de eso, no, no me escondo, nada más que estoy de este lado. ¿Soltero, viudo, casado, divorciado, rejuntado? No, soltero, el único casado es el chaparrito. Ah, o sea, aquí todos me salieron solteros. Sí, sí, claro que sí, todos solteros aquí, como listos para el enganche. Sí, 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 sí. La de processes, el purica, el invierno. ¿Comienten dónde se van a andar presentando? Si van a tener una gira, coméntenme, a ver. Sí, mira, estamos mañana, ¿en dónde, Flaco? Mira, mañana estamos por allá por Zacatelco o Tlaxcala, el miércoles estamos por allá por Tlalcín-Huidalgo, el fin de semana estamos en Estados Unidos, por allá en Washington, en Oregon, en Seattle, regresamos por allá a Tuzla Gutiérrez-Chiapas, y ahí sí, andamos de pueblo en pueblo, próximamente también por allá en Guatemala regresamos, a la gente de Honduras también, a la gente de El Salvador, pero ya estaremos en el mes de junio saludados a todos ustedes. Somos los que iniciamos, iniciamos los cuatro que estamos aquí al frente posteriormente Gustavo, el más reciente que ingresó hace como 10 años Gerardo y el Chaparrito, pues que hacía parte también del grupo acá el chavo que le hace también de Transvesti, bueno, le gusta pero le va al Necaxa también y por acá es de Puebla también el chavo que está por acá que me estaba comentando, creo que hasta somos vecinos, pero también quiero que ustedes me comenten, yo sé que como agrupación así como pasan momentos muy padres, o sea, porque en el bus, en que, o sea, ustedes son una familia porque todo el tiempo conviven hay hermanos aquí, ¿no? y este, y ¿qué es lo más, cómo les explico? lo más difícil que ha pasado grupo exterminador ha habido cosas muy difíciles, pero también ha habido cosas muy bonitas pues, ¿qué te puedo decir? yo creo ha habido más cosas buenas que malas gracias a Dios, este pues como todo hubiera extrañado mucho la nuestra familia, nuestros padres, todo yo creo que lo más difícil fue cuando pues la muerte de mis padres principalmente que teníamos que trabajar y ellos muy enfermos ya casi agonizando, pero pero yo creo que son cosas difíciles pero hay que seguir adelante y por los momentos difíciles ha sido siempre estar con todo el público cada fin de semana constantemente y bueno yo siento que el cariño del público es lo que les hace seguir adelante a ustedes yo bueno he tenido la oportunidad igual de platicar con muchas agrupaciones siempre es lo mismo estar lejos de casa dejar a la familia como nosotros sabemos una familia es día con día y ustedes pues todo el tiempo andan trabajando es muy difícil pero yo creo que eso es lo que hace más fuerte a la familia, ¿no? yo creo que sí, mira porque el apoyo de ellos siempre siempre ha estado siempre ahí y yo creo que lo más importante es como te decía ahorita estar constante movimiento con el público visitando cada ciudad acabo de estar en Colombia apenas hace aproximadamente un mes este lo que es Estados Unidos Centroamérica Sudamérica y todo México nuestra República Mexicana que siempre andamos trabajando por todos lados gracias a todos ustedes todo el público que siempre nos invita que siempre andamos trabajando La locura de mis amores Y en el que tiene un amor La locura de mí Me pego cada día más De ti Suerte tiene ganas Y es como tú Me pego en la cara Que pase, que pase, que vale Rápido, rápido ¿Quién es tu voz? ¿Quién es él? ¡Exterminador! La locura de mí Mi pego cada día más De ti